Alejandro Uribe, se ve el desagrado de la señorita de naranja. No aplaude y hace unos ojos de inconformidad, pero bueno, hay un director del programa. Ay, yo pensé que había un dios. Y la va a castigar. Y la va a castigar. No, no, yo creo que se tiene que comprar unos lentes del señor, porque creo que vio mal. Porque no, yo estoy gozando, es más, aquí les paso a los muchachos el atril. Yo, pues, yo me encanta echar porras, aplaudo, pero todo el tiempo vean el video. Es más, regrésenlo, porque a los que están en internet, ahorita conectados, usted puede regresar al video y ver que no está correcto lo que está diciendo. Con esas notas, esos acordes que se van tejiendo como una telaraña, así nos va a interpretar esta melodía Carlos González, el tamagotchi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Tamagotchi, tú y yo ya encontramos el secreto de la eterna juventud. Pues si te gusta tanto tu guitarra y convives más con ella que con tus amigos o tu propia familia. Y a mí me pasa también, no sé a quién más aquí, que me divierto más, que me entusiasma todos los días, yo creo que a ti también, ¿no? Sí, 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 definitivamente hay días que por alguna cuestión a lo mejor no toco la guitarra y me siento raro, ¿no? Me siento incómodo porque como que ya es una necesidad de estar en eso, ¿no? ¿Un trago de qué? Pues un trago de alcohol, ¿no? Me siento estar aquí con ustedes. El estrés de antes. Es el estrés, es el estrés, es el estrés no tanto, pero lo vas disfrutando y saboreando, gozando en su momento. Ahora comprendes lo que es disfrutarlo en su momento. Además te emociona porque puedes meter la pata. Sí. Y entonces es un reto, ¿no? Sí, completamente, diario, todo en cada instante. Nada más esté cantando o tocando hasta al hablar, ¿no? Pero ya lo disfrutas, ya lo gozas, ya no estás con el estrés de que y si no, y si yo, y así, ya no. ¿Tú electrónica? Es mi vitamina. Es mi vitamina. Lo que me da ese, esa fuerza para seguir adelante. Si no fuera por lo que hago. ¿Tú, Aris? Pues sí, a mí me relaja, es como, bueno, es que sí, he dicho que toco la batería, ¿no? Entonces cuando toco la batería es ahí donde dejo salir a todos mis demonios. Me relaja mucho, es como mi terapia. Empiezo a lo mejor de malas, hasta se oye como le pego así bien fuerte y luego ya suena bonito. Pero sí, me relaja mucho. Yo creo que la música es parte importante como de mi vida. Y si no fuera por eso, creo que sería más grullona de lo que ya soy. ¿Tú? A mí me llenan ustedes de... Mariana. Me llenan de tanta energía que al rato cuando salgo de aquí ya como que me quisiera ir a una fiesta y en la noche fíjate que me cuesta trabajo dormirme. En fin de semana me quedo tan emocionada, hay tantas cosas químicas que yo creo que segregan mi cerebro, mi cuerpo. ¿Te quedas vibrando? Me quedo, me dejan vibrando todos ustedes. Y sí, es como una aventura, cada día es distinto estar aquí. Tú, Checo, yo creo que tú lo haces nomás por la lana. Por comer. Tengo hambre, voy a tocar la guitarra. No, pero mira Héctor, este... Todos los problemas caen en mi guitarra, en mí no. Yo no tengo problemas. No, yo con mi guitarra en la mano soy feliz y los problemas pasan por encima de mí. Ándale. Yo aquí estoy con mi guitarra. Es buena forma, por eso les decía hace rato con el Tamagotchi. Es la fuente de la eterna juventud. Si encuentras algo que te guste, te apasione, te divierta y todavía te da a ganar. Uy, ya lo hiciste. Tú, Rubí. Qué felicidad. Mi día a día es escuchar música y estarla cantando. Entonces, venir y cantar algo que no estoy acostumbrada es adrenalina para mí. Es este... Y un gusto, ¿no? Que digan, ay, qué bonito canta. Es como que... ¿Y a poco lo dicen mucho? No, que... Bueno, yo tomo eso como alimento para mí. Ah. Quien diga que qué bonito canto, lo tomo muy... Muy como positivo para mí. Y eso me gusta. Yo creo que a todos nos gusta oír que nos halaguen, ¿no? ¿Tú, Isidro? Sí, son muy latosos ustedes. ¿Qué crees que... Ya ves que hace tiempo me fui un ratillo de... Me agarro mis vacaciones, ¿no? Me agarré un mes. Este... No, se siente regacho cuando no estén en el programa. Yo soñaba que... Pues yo quería estar acá y... Y luego... Yo creo que estaba oyendo el programa y me quedaba dormido. Y soñé que... Pues que ya me estaban llamando. Que nos tocaba a Checo y a mí. Y yo... Y estaban todos adentro en su mesa, pero... Este... Yo no sabía por dónde entrar. Y luego... Esté ahí en la puerta y entré. Pero no llevaba el acordeón. Pero es que es una desesperación, ¿no? Porque... Pues yo quería estar aquí adentro, yo creo, del programa. Que... O sea, que se siente bien gacho. Que... O están los oyendo y no estar uno aquí. O sea, ¿se te volvió pesadilla? Sí, no sé, pero varias veces. No solo una vez. Y luego, este... Otra vez... Me acuerdo que... Llegué temprano. Y... Era un sábado y me dormí. Y me dormí, yo creo, algunas tres horas que despierto. Y... Y ya estaba de hijo de su madre. Era una mujer al programa. Ya amaneció. Y a ver, no era las seis de la tarde. Y ya estaba... A ver, no era las seis de la tarde. Y ya estaba... Y ya estaba... Y ya estaba...